Es momento de abrir nuestro espacio Hablemos Clara y hoy recibimos en Buen Día a Anita Eisenberg. Es aracnóloga y doctora en ciencias biológicas. Es la responsable del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva y profesora titular grado 5. Me gusta más decirte la mujer araña que aracnóloga. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad, exactamente. Pero seguramente a Anita le ha hecho mucho bien Spider-Man al mundo de las arañas. Por lo menos, por un lado, científico que introdujo el tema. Es una historieta que es de la mitad del siglo XX, pero la difusión en el cine del mundo científico me parece que es muy interesante. Porque además el famoso Peter Parker es un científico. Todo sucede en el laboratorio. O sea, hay un contacto entre la ciencia y este mundo de la historieta y seguramente el mundo científico se ha visto beneficiado. Por ese lado, si no por el lado de esas películas que muestran a los arácnidos como seres terribles. Sí, el cine de catástrofe. Exactamente, que atacan mientras uno está durmiendo y que son gigantes y dañinos. Y bueno, vamos a ver si a partir de la charla de hoy... Ojalá que sí, seguramente sí. Porque además transmitís una pasión por tu trabajo científico que es increíble. Y bueno, la pregunta siempre es ¿qué te atrae de este mundo arácnido? ¿Por qué lo elegiste? Yo llegué un poquito de casualidad al mundo este de los arácnidos. Vengo de una familia que vivíamos en una casa muy grande con muchísimos animales. Y siempre explorando la naturaleza y demás. Con unos padres que nos llevaban a recorrer el país en una camioneta grande y bajábamos y observábamos. Me gustaban todos los animales y nunca pensé en dedicarme a los arácnidos en sí hasta que un profesor en el último año... Yo estudié en Facultad de Ciencias en Uruguay y no sabía mucho qué orientación tenés que hacer una pasantía científica en un laboratorio. Y llegó con estos bichitos ahí y nos contó de esos experimentos elegantes que podía hacer en lo que respecta a evolución y comportamiento animal. Y ahí dije, bueno, quiero hacer esto y llegué al Instituto Clemente Estable y estoy allí hasta el día de hoy. Que además, en términos de biodiversidad, ocupan un lugar importante. Esa vez es lo que nos cuesta entender y por eso es importante el testimonio. Que la araña será linda, será fea, te gustará más la pinta que tengas. No es un bicho muy agradable, convengamos. No, no, está bien. O sea, que acepto que pueda generar un rechazo por toda esa carga subjetiva que hay. Yo lo acepto. Pero tenemos que entender, y por eso me parece importante que nos lo cuentes, que ocupa un lugar en la escala animal. Sí. Bueno, cada especie ocupa un lugar que es súper importante y ese equilibrio es importante mantenerlo. Pero los humanos nos queremos los dueños del mundo. Por supuesto. Entonces ahí viene un problema. Sí. Y en el caso de las arañas, concretamente, son carnívoros. Entonces, de alguna manera están controlando las poblaciones de insectos. Que no nos llenemos de insectos que muchas veces son dañinos para el ser humano y de tantas otras especies. Entonces generan ese equilibrio que es tan importante y esa armonía que debemos intentar preservar. Por otro lado, estos animales, estoy convencida que están aquí para enseñarnos muchas otras cosas. Por ejemplo, a que la belleza también radica en donde uno lo quiera poner. Radica en nosotros. Entonces, estos animales que tienen características diferentes, que en general casi todas son nocturnos, que si uno se anima, están en todos lados y no las vemos. Pero una vez que les empezás a prestar atención, es como si abrías una puerta al mundo de Alicia. Porque son seres increíbles, con colores espectaculares, capaces de hacer cosas maravillosas. Las sedas de arañas son una maravilla. Desde el punto de vista plástico, es una cosa increíble. Y la seda en sí tiene un montón de propiedades de las cuales aún sabemos muy poquitito. Por otra parte, las arañas pueden nadar, pueden bucear, pueden volar sin tener alas. Son capaces de recorrer distancias enormes para buscar pareja. Tienen rituales súper elaborados en lo que es la reproducción. Hay seres que son extremadamente solitarios y hasta caníbales sexuales. Hasta arañas que son subsociales o sociales y que capturan a las presas en conjunto y que comparten los cuidados. Entonces, es como un mundo súper enorme y fascinante que está ahí, pero no lo vemos. Anita, ¿qué te parece esa costumbre que en general vemos más en las películas y en Estados Unidos de la araña como mascota? En una pecera o en un cubo de vidrio, mejor dicho, y bueno, la tienen ahí. Y no, las arañas no son mascotas y de hecho eso ha traído problemas en poblaciones de tarántulas de nuestro país, por decirte algo, de que son extraídas de la naturaleza. Porque esas arañas son tarántulas, las que son mascotas son tarántulas. Sí, en general, pero hay gente que también le gusta tener escorpiones y bueno, insectos varios. Y no, son animales que son animales salvajes que tienen que estar en la naturaleza. En el caso de las tarántulas son animales que les lleva mucho tiempo hacerse adultas. Entonces, la extracción de animales genera un daño importante en las poblaciones. Y ya pasó dos veces en Uruguay que se detectó un tráfico de animales que iban hacia Europa. Muchísimos animales, alrededor de 700, más bolsas de huevos. Y que por suerte el correo detectó de que estaba pasando algo extraño. Y nos mandaron las cajas y bueno, rescatamos los animales y fueron liberados en sus lugares de origen. A veces me preguntan, ¿no tenés miedo de trabajar con arañas? O de estar, nosotros vamos a trabajar sobre todo de noche, a veces a la playa, a la selva, desiertos, donde toque, ¿no? Y a mí no me dan miedo las arañas, me daría miedo un mundo sin arañas. Eso sí que sería complicado, sería inviable directamente. El veneno, la carga subjetiva del miedo, el veneno mortal, ¿cómo manejarse con eso? Bueno, veneno tienen todas las arañas, pero veneno que sea potencialmente peligroso para nosotros son realmente muy pocas. En Uruguay serían dos. La viuda negra y la que se le llama la araña de atrás de los cuadros, la araña homicida. Es muy infrecuente tener un accidente y cuando ocurre algo es un accidente justamente que presionas el bicho porque moves a algún lugar que no moviste por mucho tiempo. Accidente demostrado grave en Uruguay con arácnidos hace muchísimos años que no hay. O sea, son muy pocas especies peligrosas para nosotros y son insecticidas naturales, gratuitos y que no contaminan porque se alimentan de insectos mayoritariamente. Y insectos muchas veces que son dañinos para nosotros humanos. Una araña, digamos, ataca en función de las amenazas. O sea, potencialmente son inofensivas. Son inofensivas y nosotros no somos presas potenciales para ellas. Está bien, está bien, claro. Sí, y de hecho en general son especies relativamente tímidas que lo que quieren es alejarse de uno y somos nosotros que estamos ocupando sus espacios. O sea, de que es como también aceptar, es algo muy humano eso de querer destruir aquello que le tenemos miedo o que desconocemos. Exactamente, exactamente, exacto. Pero muchas veces no nos gusta porque no conocemos. Claro, y eso revela una profunda ignorancia. Sí, ignorancia pero es algo social. Y uno ve que nosotros en el Clemente Estable recibimos muchos niños y liceales y vamos también al interior, recorremos escuelas y liceos. Y lo que uno ve es que es algo que es más de adulto que de los grupos más jóvenes. En general de niñas, niños se ven atraídos por los insectos. Y arácnidos y bichos raros, les encantan. Es algo que aprendemos cuando crecemos, vaya a saber por qué. Me gustó la afirmación de que el mundo sería peor sin arañas, que no te gustaría un mundo sin arañas. ¿Por qué es importante la presencia de las arañas? ¿Cuáles son las investigaciones que te han llevado a hacer una afirmación así? Bueno, ver el rol tan importante que cumplen en la naturaleza, aceptar de todo lo que nos pueden brindar a nosotros como ser humanos, desde la seda que se ha utilizado para hacer hilos de paracaídas, tiene una resistencia que en este momento la seda de algunas especies se está probando para hacer cirugías al corazón, el veneno de escorpiones que se está utilizando también para tratamientos oncológicos, todo eso que nos pueden brindar más su belleza y que tienen como un carisma que es diferente al que puede tener un oso panda o una ballena, pero si uno se anima a descubrirlos son seres espectaculares. Entonces, y como te digo, estoy convencida de que también tienen que ver con aceptar lo diferente. Sí. Entonces, me parece que vienen con ese mensaje extra que es maravilloso. Tú has escrito libros sobre eso, transmitiéndonos esta idea y creo que es importante porque es lo que yo te decía, del hecho de la ignorancia, los humanos solemos, ante la ignorancia, rechazar, ¿no? Y entonces aparece esa facilidad para decir, veo una araña en mi casa y lo primero que hago es matarla. Sí, es como matar a lo que uno le tiene miedo. La idea es, lo intentamos desde nuestro lugar como científicos y como científicas y científicos, de poder compartir lo que nosotros descubrimos para también motivar a la gente a que conozca estos animales y sepa de que son importantes en nuestros ecosistemas. ¿Cuál sería tu consejo si tenemos una araña en la casa, arañas? Sabemos que a veces algunas arañas, las que están detrás de los cuadros, que son las potencialmente más peligrosas, son pequeñas y entonces tenemos mucho susto a veces a esas arañas pequeñas. ¿Cuáles serían tus consejos para una vez que vemos a una araña en casa, qué hacer? Bueno, yo veía hoy que tu compañera decía que ella tiene una táctica... Exactamente. La táctica del vaso. La táctica del vaso es súper eficiente, que es, nosotros siempre decimos no tocar a los animales que no conoces, entonces simplemente poner un vasito y sacarla para afuera o si no, mucho mejor animarse a descubrir qué está haciendo ahí, por qué está ahí y no tener miedo. En general están en lugares oscuros, con cierta humedad. Con humedad, lugares detrás de muebles que uno no mueve por mucho tiempo. ¿Siempre hay más de una? No, eso es como un poco como una leyenda. Bien. Sí, no es así, son animales solitarios casi todos. No es como las cucarachas, en general las cucarachas están más en comunidad. Sí. ¿O vemos más de una? Vemos más de una. No vemos una suelta, salvo que esté perdida. No voy a decir, pero las cucarachas son seres fascinantes también porque tienen un montón de cosas. Eso es otro día vendría a contar. ¿También te dedicaste a las cucarachas? No, no, no. Ah, ahora no habíamos hablado de eso todavía. Pero sí, eso de que cuando ves a una es que hay otra en la vuelta, no necesariamente es así. Sí hay periodos en los cuales, hacia turismo, carnaval, de que a veces uno ve arañas grandes cruzando la ruta, eso es porque las condiciones son adecuadas para una buena comunicación. Esos son machos que salen a buscar pareja en esa época, de esa especie de tarántulas que salen masivamente y que las hembras viven en cuevas y son machos. Ahí sí, pero es algo masivo, no es que haya dos, hay muchas porque las condiciones se dan para que en esa época salgan a buscar a sus propias parejas. Obviamente que si uno va de camping, por ejemplo, en la noche es cuando salen, entonces hay que tener las previsiones necesarias cuando uno arma una carpa, etcétera, de estar lo suficientemente aislado para no llevarse un susto. Sí, yo invito al contrario, a salir a buscarlas porque pienso que tiene que ver con eso. Pero hay que saber tener ese vínculo, o sea, salir a buscarlas bien. A niños les, yo te puedo decir, de que les encanta eso de salir en la noche con una linterna minero. Así como estamos haciendo. Ah, sí, una linterna minero por la playa. Y la vemos, y qué hacemos. Enseñanos, decinos algo. Sí, mira, la vas a ver antes que nada porque tienen, en el caso de las arañas errantes, que son con las que yo más trabajo, esas que están en la playa, tienen una capa reflectora en el fondo de sus ojos que hace que con la linterna minero cuando rebota en el fondo de sus ojos, ves como estrellas. No, no es algo exagerado porque a mí me gustan. Ves como estrellas por allí que van, tienen desde colores plateados, azulados, verdosos, que uno puede detectar dónde está el animal estando a muchos metros de distancia y te acercás, se queda quietito. Y no solamente eso, las madres, las hembras, llevan a sus crías arriba. Entonces, si vamos en el verano, en la época de que ellas ya tienen sus primeras camadas, las llevan arriba y uno ve no solamente el brillo de la madre, el brillo es como un arbolito de Navidad de todos colores que está ahí en... Pero lo peor que puedo hacer ahí es... No, eso es algo terrible. Por eso digo. No, por eso digo, claro. Y ahí es aprender a descubrir a todo ese mundo que hay, no solamente de arañas, sino de tantas otras cosas que suceden, esos bichitos que están en el ecosistema costero durante la noche, que van a encontrar unos escarabajos enormes que se entierran, que hacen unas cuevas súper profundas, sapos, el sapo famoso de las dunas que están ahí. Creo que es una experiencia que es como única, son aventuras para... Y está bueno con niñas y niños ya desde chiquitos que aprendan a eso y a no tenerle miedo. Anita, las telarañas son trampas, su único vínculo es atrapar a los insectos para que después se alimenten. No, es como el mundo... Es su mundo. Mundo sensorial. Allí va a ocurrir como casi todo lo que es la vida de las arañas de tela. Allí ellas van a capturar presas, sí, pero también van a poner su bolsa de huevos en muchos casos. Allí es el escenario en donde va a ocurrir el encuentro con su pareja. Allí va a ocurrir el cortejo, que en general lo que ocurre es que los machos llegan a la tela y es como si le cantara una canción a la hembra porque empieza a tocar los hilos de la tela y se transmiten vibraciones con distintos ritmos, con distintas frecuencias. A veces hay arañas que hasta estridulan, que quiere decir como los grillos, vieron que generan ruido, bueno, raspan partes duras y generan sonido y es como una comunicación entre macho y hembra. Todo eso es esa tela, todo eso ocurre en esa tela. Es su casa, es su refugio, es todo. O sea que romper una tela de araña es un terremoto, es un tsunami, es pisar en un hormiguero. O sea, para ellos es, estás destruyendo su hábitat. Sí, igual la van a volver a construir. De hecho hay arañas que construyen sus telas cuando baja el sol y cuando es de día la destruyen y quedan escondidas y después vuelven a ser una tela. La tela es proteína, es algo que le cuesta, sí, tiene un costo importante para el animal. Pero aprender a mirar todo eso. Ahora estamos con un proyecto que se llama Belleza Inesperada, justamente que estamos recorriendo escuelas rurales de Uruguay, contándole de nuestras aventuras explorando la naturaleza a niños de todo el país. Así que las escuelas que tengan interés en recibirlos a través del Clemente Estable pueden ubicarte, ubicar a todos tus colegas y llevarse y encontrarse con esta belleza inesperada. Sí, a su vez nos conectamos con exploradores de exterior para mostrar también que la ciencia es algo que no tiene fronteras, no tiene países y que es trabajo en equipo, trabajo conjunto siempre. Me encanta el entusiasmo que le pones a esto. Le haces mucho bien a la causa de las aranjas. Muchas gracias. Están tus libros, Bando Oriental, edito el último, creo, si mal no recuerdo. Así que, bueno, en las librerías pueden pedir los libros de Anita Eisenberg que justamente transmite esta pasión y estas ganas por ese mundo desconocido pero fascinante. Muchísimas gracias, Anita. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.